En el día de la fecha estamos incinerando 113 kilos de estupefacientes compuestos por 105 kilos de marihuana y 7 kilos de cocaína. Esto es producto del trabajo del Ministerio Público Fiscal en el último tiempo, coordinado con la Policía Federal, más la Policía de la Provincia de Buenos Aires, también la ayuda de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Bahía Blanca. Y bueno, se han hecho en el transcurso de este último año ya más de 130 allanamientos, se han iniciado más de 1.100 causas por estupefacientes y secuestrado en lo que va de este año más de 270 kilos de estupefacientes. Si esto se lo compara con el año anterior, hemos amplificado no solamente la cantidad de allanamientos, pasamos de 54 anuales a 130, la cantidad de causas también de 800 pasamos a 1.100 y la cantidad de estupefacientes secuestrados es también mayor. En este caso estamos destruyendo solamente un porcentaje de lo que nosotros tenemos secuestrado y esto tiene que ver con que la droga que podemos nosotros incinerar es aquella que ha sido autorizada por los órganos de juicio, es decir, que las causas ya han sido finalizadas. Por lo tanto, no son causas de este año, sino son causas que están relacionadas con años anteriores, que ya se encuentran finalizadas con condena y bueno, la droga puede ser por lo tanto destruida. ¿Todas tendrán el mismo destino en algún momento? Toda la droga, a medida que los órganos de juicio vayan autorizando, vamos a ir incineándola. Nosotros, ya sea la tercera quema que hacemos, es una anualmente, y bueno, vamos aumentando también la cantidad de kilos en función de que cada vez estamos secuestrando mayor cantidad de estupefacientes en los allanamientos. Garrido, esto muestra también que ha habido aceleración en cuanto a los procedimientos, los allanamientos, los avances de la causa, que los tiempos son más cortos. Sí, nosotros venimos por indicación de la Procuración General, que ha fijado como una política de persecución penal, prestarle atención al tema del narcotráfico y por lo tanto hemos reforzado a las unidades funcionales de instrucción y juicio que investigan estos casos y se trabaja realmente a destajo. Yo doy fe de que se trabaja hasta altas horas de la noche y cuando hay allanamientos es también de madrugada y bueno, todos los días prácticamente tenemos un allanamiento, imagínense, en lo que va del año se llama más de 130 allanamientos realizados de manera positiva. Esto significa que estamos allanando casi todos los días algún lugar de comercialización de estupefacientes. Hay que tener en consideración que nosotros, la competencia provincial, está referida a los estupefacientes que se encuentran fraccionados y listos para la comercialización, no a las grandes cantidades de estupefacientes que son otros eslabones superiores de la cadena que, bueno, corresponde a la competencia federal. ¿A qué se debe que se realice una sola quema anual? Es que en el transcurso del año vamos recibiendo las autorizaciones de los tribunales y vamos buscando los estupefacientes que tenemos almacenados y los vamos separando para una vez al año juntarlos a todos y hacer esta destrucción para no ir haciendo destrucciones parciales. Es una forma de hacerlo más dinámico. Garrido, en líneas generales, ¿qué características son las causas por las cuales se llevó esta droga a quemarse? En este caso son todas de comercialización. No hemos traído de consumo. Nosotros tenemos muchos secuestros también que tienen que ver con tenencia para consumo. Pero en este caso nosotros trajimos todo lo que es comercialización. Toda esta droga estaba lista, fraccionada, para ser vendida a niños, adolescentes y a toda la sociedad vallense. Gracias. 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 Gracias.